¿Qué tiempo duró la fama de aquella mujer, verdadero prodigio de su época y admiración de los futuros siglos? Nadie lo sabe. Lo que sí se asegura es que un día la Ciudad de México supo que desde la villa de Córdoba había sido traída a las sombrías cárceles del santo oficio. Noticia tan estupenda fue causa de enorme revuelo en todas las clases de la sociedad en la capital del virreinato. Y entre los platicones de las tiendas del Pareán se habló mucho de aquel suceso, y hasta hubo un atrevido que sostuvo que la mulata no era hechicera, ni bruja, ni cosa parecida. Y que al haber caído en garras del santo tribunal, se veía que la bella dama poseía una inmensa fortuna, consistente en diez grandes barriles llenos de polvo de oro. Y acusándola, toda esa fortuna pasaría a poder de la Santa Iglesia Católica. Otro de los tertulianos aseguró que además de esto se hallaba de por medio un amante desairado. Ciego de despecho, denunció en Córdoba a la mulata porque ésta no había correspondido a sus amores. No faltó quien dijera que en realidad quien la había denunciado era cierta dama rubia y de sociedad, envidiosa y celosa de la belleza de la supuesta hechicera, ya que el marido de dicha dama era uno de tantos que suspiraba por la mulata. Lo más seguro es que todas estas versiones tuvieran algo de razón. Pasaron los años, las sablillas se olvidaron, hasta que otro día de nuevo supo la ciudad, con asombro, que en el próximo auto de fe que se preparaba, la hechicera saldría con corosa y vela verde para morir quemada en la hoguera junto con otros pobres condenados. ¡Gracias!